We'll have perfect pride Desde que dejé de creer que el oro reluce Me clavé la aguja del pájar Después supuse que lo que sube baja Pero lo que baja a veces ya no sube Sigue persiguiendo ese perfume Hasta que no quede más remedio que la muerte Baja de la nube que te inhibe Y te divierte entre tanta tentación Sé consecuente porque lo que te consume Crees que te está haciendo fuerte Directamente hasta la fase REM No recuerdo lo que sueño si no es importante Nada seguro cuando el cambio Una constante es la mejor opción No se te pone delante Nací del error como el ensayo Nada más humano que ocultar un fallo Engaño al calendario Guardo el recurso por si fuera necesario Cuando rectificar no te convierte en sabio Y radio alivio desde que logré decir adiós La depresión del primer mundo a mi me come el coño Que bueno tener tiempo libre para ir al psicólogo Mientras los medios te alimentan con su odio Me quema el pecho, me quema la garganta No se que tiene ese veneno que me encanta Siento el alivio de la pena que me arranca Es la voluntad, la fuerza que te levanta Me quema el pecho, me quema la garganta No se que tiene ese veneno que me encanta Siento el alivio de la pena que me arranca Es la voluntad, la fuerza que te levanta Me quema el pecho, me quema la garganta No se que tiene ese veneno que me encanta Es la voluntad, la fuerza que te levanta Me quema el pecho, me quema la garganta No se que tiene ese veneno que me encanta Siento el alivio de la pena que me arranca Es la voluntad, la fuerza que te levanta 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 Gracias.